Mañana viernes se encienden las 35 mil figuras que adornan este año el alumbrado navideño ubicado en distintos lugares de la ciudad, en Carabobo, Parque Norte, el centro, también la avenida Las Palmas y en los parques de las 16 comunas de Medellín. En el montaje trabajaron 219 personas. Este año el alumbrado hace un homenaje a la biodiversidad colombiana y estará encendido hasta el 7 de enero. Súper lindos, me gusta mucho todo el concepto de naturaleza que se está manejando este año. Están espectaculares, los invito a la que vengan y disfruten, están maravillosos. Ellos tuvieron la oportunidad de apreciar el ensayo del encendido del alumbrado navideño. Más de 26 millones de bombillas LED engalanarán la ciudad para convertirla en un escenario de biodiversidad. El protagonista de las figuras es una tarjeta de flora y fauna, también haciéndole como un abrevoca y una invitación a las personas de los diferentes barrios de Medellín para que vengan a conocer el alumbrado. En el recorrido por el Parque Norte se encontrarán con las majestuosas imágenes de un cocodrilo y un búho. Las figuras más grandes en este montaje. Dentro del Parque Norte van a encontrar, por ejemplo, la fachada, que es un abrevoca de toda esa composición de flora y fauna que tenemos. Tenemos este búho, que es una figura de 8 metros de altura, composición de aves, orquídeas. El llamado que hacen quienes elaboraron las figuras es... Que lo miren, que lo admiren, pero que lo cuiden de verdad. El tranvía de Ayacucho, el Paseo Bolívar, la Avenida La Playa y la Carrera 70 son los otros sitios en Medellín donde se podrá apreciar el alumbrado navideño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!